El agua, por cierto, ofrece un informe sobre la trayectoria de la tormenta tropical Lorena. Los detalles los tiene mi compañero Marco Antonio Sánchez. Marco Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Ana Francisca, amigos de Foro TV. Efectivamente, acaba de concluir en este momento una conferencia que ofrece la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como el Servicio Meteorológico Nacional, quienes han informado justo de la trayectoria inesperada, por cierto, impredecible, que ha presentado esta tormenta tropical Lorena. Cabe destacar que, bueno, esta tormenta en el último reporte de las 19 horas a las 7 de la noche, hace una hora aproximadamente, se encontraba a 300 kilómetros al sureste de Baja California Sur con vientos de 110 entre 110 y 120 kilómetros por hora, según se ha informado. ¿Pero qué se espera para las próximas horas? Que mañana toque tierra alrededor del mediodía en Baja California Sur. Esto sería en categoría 1 como huracán 1. Y, bueno, esto va a afectar a por lo menos cuatro entidades. Se espera que en las próximas 36 horas haya fortísimas lluvias de entre 250 a 300 litros por metro cuadrado en estados como Colima, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Por supuesto, Baja California Sur. En cuatro de sus municipios principales, que son La Paz, Comondú, Loreto y Los Cabos, bueno, se van a presentar afectaciones bastante fuertes y es donde justamente la Conagua, así como la Dirección General de Protección Civil, están canalizando todas las medidas preventivas en arroyos, en presas, para evitar que, bueno, pueda salirse de control alguna situación. Pero básicamente Baja California Sur es quien va a resentir el impacto directo de Lorena. El día de mañana se ha informado que alrededor de las 10 de la mañana empezarán a sentirse los remanentes fuertes con relación a intensas lluvias y posteriormente al mediodía tenga contacto. Toque tierra Lorena en categoría 1 como huracán para empezar a perder fuerza al momento de su avance a través de la península de Baja California Sur. Pues bueno, hay que destacar que también se encuentra otro ciclón tropical, Mario, a 600 kilómetros sobre el Pacífico de Baja California Sur. De momento no representa un riesgo, según lo ha señalado la Conagua, pero por la interacción que tiene justamente con Lorena, hace más impredecible el hecho de que se pueda saber con antelación qué es lo que se va a formar, si va a retomar fuerza, si se va a acercar o se va a alejar de las costas mexicanas, de lo cual la Conagua, por supuesto, el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil van a estar muy pendientes dando informes contiguos para poder pues hacerlo pertinente y prevenir a la población. Así las cosas aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Marco. Por supuesto vamos a estar pendientes en todos los espacios aquí de Foro TV. para cuando Lorena toque allá en Baja California Sur.